Entonces este golpe sale el viernes 22, que aparte es un viernes de Ramadán. Las cuatro personas intentan escapar después de llevar a cabo este atado en el auditorio de eventos que se llama Crocus y se escapan en dirección hacia Ucrania. Y ahora recientemente sale Putin a hacer otros pronunciamientos, que aquí le voy a poner nada más un segundo del pronunciamiento que hizo Vladimir Putin y ahorita discutimos un poquito este tema. Aquí Rusia ya se está de alguna manera posicionando, ¿no? Y esto es interesante porque cuando sale Estados Unidos a decir, no, sí, sí, todo el mundo dice, ¿cómo güey? O sea, tú todavía no sabes quién fue Kennedy, tú todavía no sabes quién tumbó las Torres Gemelas, tú todavía no sabes quién destruyó el Nord Stream 2, pero 30 segundos después de una... en Moscú, ya sabes que fue... Y lo avisaste hace dos semanas, espérate, algo por lo menos está raro, ¿no? Y lo que todo el mundo quería que Rusia no le echara la culpa a Ucrania para no, pues de alguna manera intensificar el conflicto. Pero pues definitivamente Rusia no se iba a tomar esto a la ligera y pues obviamente esto pone escala de alguna manera el conflicto, ¿no? ¿Cómo ves esto, Pablo? Para empezar hay que señalar que I... desde hace algunos años ya funciona más bien como una suerte de grupo mercenario. Desde que desarticularon territorialmente, vos tenés células dispersas de I... por todos lados, no es por decir ojalá les pase, que no es lo que estoy planteando, pero sino para ponerlo en perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos hablar de un ataque contra aliados de los Estados Unidos? Claro. Por ejemplo, no sé, contra Israel. Si no que tenemos de repente las principales operaciones de I... contra Siria, contra Irán en el último tiempo. Y con esto no es cuestión de ponerse conspiranoico, es entender que estas células dormidas van, o no tan dormidas, sino dispersas, y sin muchas veces un mando centralizado, terminan operando en función de las facilidades que le ofrecen otros grupos. Pero acá estamos hablando de grupos que son yihadistas y son extremistas, que reciben financiamiento indirecto por otras vías. Otra cosa que también era problemática en su momento, cuando I... tenía base territorial en Siria e Irak, era, ¿y quién compra el petróleo de I... con el que se financia? Entonces, estas cuestiones son importantes porque es muy fácil achacar una tendencia a una organización X que funciona como una suerte de gran cuco, que está totalmente descentralizada y que alcanza con que aparezca un video en algún canal de Telegram adjudicándose para levantar las sospechas de otras implicaciones en una de estas características. Es caro. Cada vez más, o sea, tú para poder llevar a cabo una escala de este tipo contra la inteligencia del país, las fuerzas de seguridad, la coordinación, o sea, es caro de hacer. O sea, requiere mucha logística, mucho tiempo, mucha inversión, muchísimo poder, manipulación de influencias. Son caros de mantener. O sea, si tuvieras un grupo de... que es una cosa que surge como una, ¿sabes?, una manifestación espontánea de una voluntad política que se está cocinando con el tiempo, pues podrías entender a lo mejor como algo medio anarquista. Pero estas cosas que son tan recurrentes, como tú dices, como hablas de... con estas células dormidas, aparte en diferentes lugares, con diferentes intenciones, o sea, ¿cómo se puede mantener durante dos décadas y media, tres décadas casi, sin financiamiento con el que tiene? ¿De dónde viene la plata que los está financiando? Entonces esto es muy interesante. Y lo otro, lo cual quería vincular este tema, Pablo. Vean este hermoso video, que ahorita se está compartiendo en Ucrania. ¡Va! ¡Viva! los dos querían mejor vida por viajar por viajar por viajar por viajar por viajar por viajar pero su bella pero su ser decidió, que no es necesario su hijo es elito y tú y es bueno bastante lapidario el argumento de los dos nacieron en el mismo país, los dos deseaban una vida con destinos y placeres exóticos y disfrutar la vida, pero hay unos hijos de algunas personas que pues no están movilizadas y otros que sí, pero tú como persona sí movilizada, ¿estás dispuesto a dar la vida por esos otros que no están movilizados? es básicamente un homenaje a fortunate song, la gran canción de credence que hablaba sobre justamente aquellos que evadían el servicio militar obligatorio para ir a vietnam, uno que lo evadió fue donald trump totalmente, perfecto que lo hayas mencionado porque justo aquí a lo que están haciendo alusión, o sea el video es una burla de este video real, porque este video es real y es el hijo del alcalde Vitaly Klinschko, que era este boxeador muy famoso que luego se volvió el alcalde de Kiev, y aquí está arriba el video de su hijo, tal cual el video de su hijo posteando fotos con su novia, consumiendo estupefacientes, presumiendo tenis caros y carros, mientras su papá pone la excusa de que ah, es que mis hijos son ciudadanos alemanes, entonces como están viviendo en Alemania, pues no son parte de los sacrificios humanos que se mandan para la guerra que vocación patriótica